bienvenido a este vídeo donde descubrirás cuánto sabes de ciencias forenses al final comparte tus resultados no olvides suscribirte para más vídeos así vamos a empezar y 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